Había una vez, un chico que anteponía sus sueños y muchas veces su bienestar por su familia, creía que hacía lo correcto y así vivió durante algún tiempo, hasta que en algún punto de su vida, la monotonía y los anhelos comenzaron a acecharlo. De pronto, un chico que había conocido la mayor parte de su vida cobró protagonismo, volviéndose alguien importante, alguien amado para él. Sin embargo, su familia y su amor eran incompatibles y para él era imposible elegir, aunque quizá ya lo hubiera hecho, a pesar de romper su propio corazón. Zack es un joven al que le encanta andar en patineta, dibujar y surfear. Vive con su hermana Jean y su sobrino Cody. Un día, su hermana le pide que cuide a Cody porque tiene que salir con su novio. Zack acepta y lleva a Cody con él al trabajo. Al finalizar, va a ver a Gabe, su mejor amigo, quien está estudiando fuera, pero ha vuelto por unos días. Gracias a Gabe, sabemos que Zack acaba de terminar una relación, o más bien que se está dando un tiempo con su ex. Además, Zack desea entrar a una escuela de arte y su opción más viable es conseguir una beca. Gabe intenta persuadirlo para que se vaya a estudiar con él, pero Zack se niega. Un día, Zack y Cody esperan a Jean a la salida de su trabajo. Cody, como típico niño curioso, le hace preguntas sobre la infancia de Zack, quien le cuenta que su madre también trabajaba como cajera en un supermercado, igual que Jean, y que él, al igual que Cody, la esperaba afuera. Sin embargo, a diferencia de Cody, Zack lo hacía solo. Cody le dice que Zack es su papá, y aunque Zack le explica la relación familiar que tienen, Cody sigue llamándolo así. Más tarde, mientras cuida de Cody, Zack llama a su ex para decirle que aún piensa en ella, pero la llamada se corta. Cuando Jean llega a casa con Alan, su novio, hacen demasiado ruido, y Zack no tiene más remedio que encerrarse en su habitación a dibujar. A la mañana siguiente, Zack va a casa de Gabe para recoger su tabla de surf, y se encuentra con Sean, el hermano de Gabe, quien vive en Los Ángeles pero que ha venido a pasar unos días. Como Sean menciona que extraña surfear, Zack lo invita a ir juntos. Después de surfear, Sean le dice a Zack que puede ir a su casa cuando quiera, como en los viejos tiempos, aunque ahora sin Gabe. Mientras guardan sus cosas, se acerca a Tori, la ex de Zack, y lo invita a una hoguera. Zack acepta y también invita a Sean, quien decide unirse. Durante la hoguera, un chico le pregunta a Zack sobre su relación con Tori, y llega a ser muy ofensivo con él por su falta de interés con la chica. Sean, al escuchar esto, decide alejarse, y Zack lo sigue. Sean le pregunta a Zack por su relación con Tori, a lo que Zack responde que se están dando un tiempo, pero que ella sigue siendo su mejor amiga. Zack entonces le pregunta si Sean está saliendo con alguien, y Sean le cuenta que acaba de terminar una relación, y que por eso está allí. Jin le pide a Zack que la recoja del trabajo, y así se despiden. Más tarde, en casa de Zack, Tori intenta besarlo, pero, aunque le corresponde al principio, después desiste, lo que hace que ella se marche. En otro día, Sean, aburrido en casa, encuentra un radio y decide hablar por él. Al otro lado, Zack recibe la llamada. Hablan por un rato, recordando viejos tiempos, hasta que las pilas del radio se agotan. Zack decide visitar a Sean, y lo invita a surfear nuevamente. Después de surfear, hablan de sus planes. Zack le cuenta que está haciendo arte callejero, mientras que Sean menciona que está escribiendo un libro. Zack, sorprendido, le dice que ha leído y disfrutado su última obra, lo que sorprende a Sean, porque Gabe nunca le mencionó nada. Y es que, Zack no se lo mencionó a su mejor amigo. Esa noche, mientras siguen conversando y disfrutando de su compañía, ocurre algo inesperado. Se miran a los ojos, Sean se acerca y se besan. Al día siguiente, Zack se despierta confundido tras haber dormido con Sean, y decide irse. De camino a casa, le cuenta a su hermana que quiere volver a postularse para la escuela de arte. Jin, preocupada, le dice que no espere mucho, ya que lo rechazaron antes, y le sugiere mejor trabajar con Allen pintando casas. Cuando llegan al lugar de trabajo de su hermana, se encuentra con Tori, ya que también trabaja en el mismo lugar. Y al saludarla e intentar besarla, ella se aleja, diciendo que llega tarde. Más tarde, Jin le pregunta a Zack si ha estado saliendo con Sean. Tras su aceptación, ella le dice que Sean es gay. Zack lo niega, diciendo que han surfeado juntos desde que tenían 8 años, insinuando que lo sabría. Jin también le pregunta si él es gay, utilizando un término bastante despectivo. Zack, confundido, va a surfear solo, evita a Sean, y se distancia. Es en un día cuando cuida de Cody en compañía de Tori que lo vuelve a ver. En este momento, Sean conoce al niño, quien rápidamente pide su ayuda para hacer un castillo de arena. Mientras tanto, Tori habla con Zack. Él le pide disculpas por haberla besado sin su permiso. Ella le dice que aclare su mente, que si no quiere que estén juntos, que no salga con esas acciones tan repentinas. Al retirarse del lugar, Sean le dice a Zack que tiene mucho talento, que debería intentar buscar una oportunidad. Zack solo escucha y se aleja manteniendo una actitud fría. Zack se nota más confundido y hasta desesperado, y finalmente se decide. Va a la casa de Sean, y en el instante en que lo ve, se abalanza sobre él, y sin perder tiempo, ceden a su mutua atracción, y se disfrutan muchísimo. A la mañana siguiente, Zack vuelve a casa con una sonrisa en el rostro. Jim le pide que cuide a Cody durante el fin de semana, y aunque Zack inicialmente se niega, termina aceptando. Sean invita a Zack a cenar, sugiriendo que lleve a Cody. Aunque Zack se sorprende, acepta la invitación, y los tres pasan un buen rato juntos. Al final de la cena, Sean le entrega a Zack el formulario de inscripción para la escuela de arte. Al principio Zack se resiste, pero finalmente lo acepta. Los días pasan, Zack y Sean siguen compartiendo tiempo juntos, conociéndose más y enamorándose. En una de estas conversaciones, Sean le propone a Zack que se mude con él a Los Ángeles, ya que vive cerca de la escuela de arte. Parecían casi felices y contentos, pero la llegada inesperada de Gabe complica las cosas. Zack, nervioso, intenta ocultar su relación con Sean. Cuando llega a casa, su hermana lo confronta al saber que Cody tuvo contacto con Sean. Le dice que Cody necesita un modelo positivo en su vida. Zack, enfadado, le reprocha que ella no es la mejor madre para dar lecciones. Ella arremete y dice que Zack solo busca arruinar a su familia y tener su gran boda gay. Que solo es una costón de verano y que no está siendo tomado en serio. A pesar de todo, Zack sabe que lo que realmente asusta a Jin es perderlo, ya que él es el único que no la ha abandonado. Ambos acuerdan que lo más importante es el bienestar de Cody. Ante esta situación, Zack le pide tiempo a Sean, porque no sabe si estar en esa relación es lo que quiere. Siente que para Sean fue fácil aceptarse, pero para él no lo está haciendo. Siente que no puede tener todo lo que desea en la vida. Sean le dice que nunca podrá tenerlo si no lo toma. Zack lo culpa por estar en una situación de privilegio, sin carencias, y le dice que gracias a ello puede perseguir lo que quiera, aunque eso no sea posible para todos. Además, Zack expresa que está cansado de ser el chico de sus fantasías, y le sugiere que busque a alguien más. Sean simplemente lo llama cobarde, y Zack, molesto, le pide que se marche. Al día siguiente, Gabe busca a Zack, y sin rodeos le pregunta por qué no le contó sobre su relación con Sean. Zack intenta hacerse el desentendido al principio, pero ante la insistencia de Gabe, lo admite. Gabe le dice que no le molesta, que aunque sí que le resulta extraño, no tiene ningún problema con ello. Sin embargo, algunas de las preguntas de Gabe son más curiosas de lo esperado, lo que incomoda a Zack. Finalmente, Zack le confiesa que lo que sea que tenía con Sean ya terminó. Gabe, comprensivo, le asegura que, pase lo que pase, seguirán siendo amigos, como hermanos. Pasados unos días, Zack se encuentra sumido en la melancolía mientras intenta encontrar el portafolio que pensaba enviar con su solicitud para la escuela de arte. Su hermana le pregunta que para qué lo intenta de nuevo si ya lo rechazaron una vez. Zack no tiene más remedio que resignarse. En una ocasión, Cody le pregunta a Zack por Sean. Pregunta el por qué ya no los ve y el por qué las personas se alejan. Cody concluye diciendo que, a pesar de haberse ido, Sean era genial. Esto deja a Zack bastante pensativo. Ambos, Zack y Sean, se extrañan y anhelan. Un buen día, Zack recibe la noticia de que ha sido aceptado en la escuela de arte. Y esa misma noche, su hermana le confiesa que su novio ha conseguido un mejor empleo en otro lugar, por lo que se va con él. Sin embargo, no acepta niños y ha decidido que Cody debe quedarse con Zack. ¿Por cuánto tiempo? Quizá un año. Con Tori es con quien Zack finalmente logra desahogarse un poco. Quiere, anhela asistir a la escuela de arte, pero ama a Cody y sabe que no puede dejarlo. Además, siente que ha defraudado a Tori porque siempre quiso darle todo lo que ella necesitaba. Y en cambio, terminó enamorado de Sean. Ella lo sabe, pero solo le hace una pregunta. ¿Lo amas? Zack se niega a responder. Tori le dice que no le pertenecemos a las personas para siempre. Zack, frustrado, responde, ¿entonces? ¿Para qué molestarse? A lo que ella contesta, ¿no vale la pena? Armado de valor, Zack acude a ver a Sean. Le pide perdón y le pregunta si fue él quien envió su solicitud. Sean lo confirma. Luego Sean le pregunta qué fue lo que cambió. Y Zack responde, yo cambié. Zack le pide ayuda y Sean, sin dudarlo, accede. Zack confiesa que la vez anterior también fue aceptado en la escuela, pero rechazó la oferta por su familia, porque sabía que lo necesitaban y no podía dejarlos. Pero esta vez quiere asistir. Acompañado por su novio, Zack va a su casa para despedirse de su hermana. Al verlo en compañía de Sean, Gene le pregunta si la está abandonando, pero Zack le recuerda que quien realmente está abandonando a Cody es ella. Todo se torna más tenso cuando el novio de Gene le grita a Cody, lo que enfurece a Zack y se genera un altercado donde los ánimos se calientan. Después, los hermanos hablan. Zack le dice a Gene que Sean es una persona extraordinaria, que realmente se preocupa por él y por Cody y que juntos harán que las cosas funcionen. Gene le repite que, si no le gusta su situación, puede quedarse. Gene le responde que, si las cosas no funcionan con su novio, es mejor que Cody esté con Zack, confirmando su decisión de irse. En algún momento, Zack menciona que todos los niños deberían tener la suerte de contar con una familia que los ame y que Cody es afortunado porque tiene una. Finalmente, los tres, Zack, Sean y Cody buscarán su felicidad juntos. Zack eligió el amor, tanto por Cody como por Sean, e indirectamente por su hermana. Entendió que la familia no siempre es aquella en la que nacemos, sino la que elegimos, y que la felicidad está en seguir a nuestro corazón, aunque el camino sea incierto. Fin 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 Gracias por ver el video.